¿Ustedes no jugaron como a un alter ego en este tocamos igual? Fue nada más hacer como una especie de experimento, orientar todos los temas a esa onda Y bueno, entonces creamos como una banda ficticia que sale a la carretera a tocar blues Vudú, siempre tuvo blues como influencia, pero no es estrictamente una banda de blues En lugares como Buenos Aires, por ejemplo, siempre se hace muy difícil, digamos Ustedes a fuerza de ir un montón tienen su público propio, ganado, digamos Y gente que espera verlos Y sí, es muy difícil entrar ahí, porque al no tener difusión ni nada, somos una banda Ander, digamos La transmisión de la data se hace boca a boca, hay trabajo hormiga Digamos, el sistema no me puede impedir a mí ser feliz tampoco Me quedo en mi casa o me voy a tocar igual En el interín, a mí me gusta tocar en vivo Y bueno, llegar a hacer show propio nuestro ya, nos llevó mucho tiempo Pero bueno, logramos y ahora vamos bastante seguido ¿Vos sos de Roltán? Yo soy de Roltán ¿Quién es más donde Roltán? Y bueno, lo conocí de ahí, después yo me dediqué a tocar la viola y él también Paraderamente se interesó con la música, así que él tocaba la armónica primero Sí Entonces, hicimos una banda ¿Guitarra de armónica? Sí, guitarra, armónica, había otro loco que cantaba, quien se hizo Y cuando vamos a tocar la primera vez, que cantaba a Rubo Y dijimos, ¿quién va a cantar? Pues, yo la verdad todavía no puedo hacer dos cosas, la ve, y ahí empezó No sé que yo a Ike un día, la primera vez que lo vi, le trajo una cerveza, le fue a comprar una cerveza Están tirando una idea que son muy buena, esta es la baraja muy buena en algún momento, pero vamos a recicitarla ¿Van en el bar con cada uno de los asistentes que le gustan? Yo con Ike Con Ike A Ike